Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Las enfermedades de transmisión sexual son cada vez más frecuentes a pesar de que hay mucha información al respecto. 5. Esto debido a que la mayoría de las personas opta por no protegerse cuando tienen intimidad, y esto automáticamente aumenta el riesgo de que contraer algún tipo de enfermedad sexual. Además de que es muy riesgoso, si eres mujer, podrías quedar infértil con una de estas enfermedades. Hoy te daremos a conocer detalles al respecto. 6. Las mujeres han sido advertidas sobre la propagación de una infección de transmisión sexual sigilosa, cada vez más peligrosa que hace que las mujeres sean infértiles. 7. Se cree que uno de cada 100 adultos en Gran Bretaña y los Estados Unidos de entre 18 y 44 años está infectado con el virus Mycoplasma genitalium, conocido como M.G. Un Splash. Los especialistas advierten que esto se duplicará dentro de 10 años ya que la infección se vuelve rápidamente intratable. La Asociación Británica de Salud Sexual y VIH, BASHH, cree que 3,000 mujeres al año podrían perder la capacidad de tener hijos y el STI se vuelve intratable. El médico Paddy Horner, de BASHH, advirtió, M.G. tiene el potencial de convertirse en una superbacteria en una década, resistente a los antibióticos estándar. La mayor consecuencia de esto es para las mujeres que presentan una enfermedad inflamatoria pélvica causada por M.G., que sería muy difícil de tratar, lo que los pone en mayor riesgo de infertilidad. La infección fue descubierta en 1981 pero muy pocas personas, incluso médicos, lo sabían hasta hace poco, eso debido a que comúnmente se diagnostica erróneamente como clamidia, otra ITS. La mayoría de las personas que tienen la infección por M.G. no tienen síntomas pero aún así pueden transmitirla a otros. Los casos graves pueden causar inflamación dolorosa para los hombres pero pueden ser más graves para las mujeres, lo que puede causar cicatrices en el útero que los dejan infértiles. Lee también, no dejes que te hagan ni hagas esto en tu vagina. Las nuevas pautas de la Asociación Británica de Salud Sexual y VIH dicen que los médicos deberían usar pruebas que busquen específicamente la infección M.G. para cualquier persona con ciertos síntomas, incluyendo sangrado, secreción e inflamación genital. El ginecólogo Peter Greenhouse dijo, es otra buena razón para empacar condones para las vacaciones de verano, no se puede cerrar EasyJet, Internet, Tinder y Grindr que facilitan la búsqueda de nuevos contrayentes de la enfermedad. La gente necesita tomar precauciones, lee también, combate la flacidez vaginal con el truco de las famosas. La impactante noticia llega después de que funcionarios de salud el año pasado advirtieron que millones de jóvenes están evitando que la protección se vuelva riesgosa. El sexo se volvió aceptable una vez más, tres décadas después de que la epidemia de SIDA, hizo esencial el uso del condón, salud de la mujer, virus micoplasma genital y un virus EMG, mujer infertil, enfermedades de transmisión sexual.